¡Hola! En este vídeo prepararemos gazpacho con conejo. Comenzamos poniendo un chorrion de aceite en una cazuela. Añadiremos el conejo troceado. Y lo salpimentaremos. Dejaremos que se dole y le añadiremos la cebolla y el ajo troceado. Una vez esté todo bien dorado añadiremos la patata troceada. Removeremos bien y le pondremos pimentón. Y unas ramitas de romero y tomillo. Le añadiremos dos vasos pequeños de vino blanco. Dejaremos que evapore un poco el alcohol. Y le añadiremos otros dos vasos pequeños de agua. Lo tapamos y lo dejamos cocer unos 30 minutos. Le añadimos las tortas de gazpacho. Y lo dejamos cocer a fuego lento hasta que queden plazas. ¡Listo para comer! ¡Probarlo! ¡Os gustará! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!